hey guys bienvenidos al canal de jasmine antonio hoy más que nada nos vamos a enfocar en mis padres que están cumpliendo 25 años como parte de los preparativos pues mandamos a hacer un pastel para ellos y luego fuimos a comprar unos globos con el número 2 el número 5 y varios así bien bonito y luego pues se les regaló una tarjeta de para ir a comer un gift card y cuando ellos vayan a comer ellos dos solos en su cena privada bien romántica y cuando regresen a la casa vamos a tener una pequeña fiesta familiar y pues vamos a tener las imágenes y vídeos de todo eso y pues es una sorpresa bien bonita pero no saben que al llegar vamos a tener pastel globos y a celebrar un ratito y es lo menos que puedo hacer por mis padres ya que ellos han hecho bastante por nosotros esta sorpresa es de parte de mí de david y de mis dos hermanos Stacy y jesse y bueno espero que les guste gracias por ver nuestros vídeos denle like compartan y suscríbase por favor compartan sus redes sociales y sus amigos jasmine antonio bye bailale so ya recogimos el pastel i'm so excited i'm so so pretty y les enseño i'm so excited they're gonna love the cake mom and dad and dad we have a gift for y'all thank you thank you thank you how are you? 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 about that oh, you know read it ma'am read it, I'll see happy 25th anniversary I love you I love you I wish you more years thanks for everything they do for us thank you thank you thank you thank you more more here thank you thank you thank you oh no oh night did you buy it? yes? yes it was a day of the day yes yes Ahí sí cabe más dinero, papá. No hay dinero. No hay dinero. No hay dinero. Gracias, mamá. Te amo mucho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! We got your cake and balloons. Muchas gracias por cumplir 25 años de vida. Felicidades en sus 25 años de novios. No sé. Que sigan cumpliendo muchos años juntos, todos juntos, unidos. No me llevan al baile. Muchas felicidades y paciencia. Y que lleguemos a visitar. ¡Ay, eso sí lo necesito! Mucho más felicidad. ¡Oh! No, mire que tiene el coche de la mano. ¿Te amabas a tu esposa? Sí. ¿Un mensaje? No, nomás quiero darles gracias a Octavia por aguantarme 25 años. Y tú, mami, ¿qué pensás genial? Ah, pues gracias a todos por acompañarnos. Y a ustedes y a Tupac por aguantarme, pero un poquito menos. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Cuál era la boda? Sí, la boda. ¿Inicio cumplido? Dime 5. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Chis! 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 Gracias por ver el video.